Bueno, vamos al lío señores Somos la conversión a Melee La conversión a Melee nos han tocado y es muy útil cuando tu rival se os saca a Melee Sí, tienes razón Cuando tu rival es a Green Bay el Romano, ¿no? En otras palabras Que pena, tío, porque Ostras, esa es buena, la de curar monjes con Reliquia Yo, una de mis mejores conversiones la conseguí con dos monjes Uno haciendo la conversión y el otro curando Oye, vaya mapa horrorosamente malo, con todo expuesto, todo ahí alante Por favor, qué horrible, ¿no? Sí, así es la vida, tío Un día te la hacen, el siguiente día la acepto Así es la vida Venga, vamos, vamos, vamos Muy buenas, Mr. Mouse, ¿qué tal? Y que suele, por cierto Que no te he dado la bienvenida Bienvenido, bienvenido El verdadero, el tapicero es un filósofo en el fondo Un filósofo de la estrategia Es verdad, o sea, el verdadero objetivo es Del monje con la Reliquia No es convertir, que es muy difícil Sino crear una negación de terreno Sí, totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo El tapicero cuando quiere aporta datos de calidad Por cierto, hablando de datos de calidad Ah, nuestro rival es un otomano Lo sabía Digo, no voy a coger otomanos que están rotos Vamos a tener un poco de piedad No se puede tener piedad en esta vida Tampoco te acostumbres Pero lo bueno que es ser Ser una suma positiva En esta nuestra comunidad ¿Por qué te empeñas en ser una suma negativa? ¿Por qué te empeñas en querer parecer un Starker? Vale, vamos a ver Creo que nos hace falta un pelín de comida Siempre positivo, nunca negativo Al revés que Bangal ¡Hombre, señor Héctor! ¿Qué tal? ¡Oje, me ha dicho un filtro! A ver, a ver Pronto habrá nuevos filtros Tengo unas ganas de que llegue un nuevo ordenador Va a ser una revolución Va a ser una revolución Cuando llegue un nuevo ordenador O sea, la última pieza Seguramente tenga que estar un par de días sin streamear No quiero, pero... O streameando poco, quizás Sea la solución No lo sé ¿Cómo lo haré? Pero... Pero ya os aviso que voy a poner Todas las cosas que estoy investigando Todo, todo, todo ¡Ojo! Bueno, venga, nos vamos No voy a pillar tres de oro más Tres de oro más Para al menos tener cien Venga Pues vámonos a madera, amigo Me han echado del oro No pasa nada No hay que entrar en pánico No hay que nunca entrar en pánico No panic No panic ¿Qué tal, Albino? De... Me han recomendado Jerry Jerry se dedica a temas de montaje Claro, yo no quiero... Mis necesidades son un poco especiales, ¿no? Porque no es solo un ordenador para jugar Un ordenador para jugar Te pillas 32 gigas de RAM Una... Una gráfica En condiciones Y tal Y cualquier placa base Cualquier... No Es más recomendado Placa base muy específica Más recomendado piezas muy específicas Porque, claro Porque Para el tema del montaje de vídeo Para todo este tema En fin Entonces Las piezas en concreto No te lo puedo decir Pero... Pero... Pero va a ser un pepinaco Va a ser un pepin... Ya te digo Me he gastado Todo Todo lo que hemos conseguido este año en Twitch Ha sido reinvertido ahí Así que muchas gracias Muchas gracias a vosotros Sin vosotros no había sido posible Pero bueno Lo reinvierto todo Esto es como MrBeast, ¿no? MrBeast decía que él Lo que ganaba en un vídeo Si en un vídeo ganaba... Yo que sé Ganaba 100 pavos 1000 pavos 10.000 pavos Lo reinvertía todo En el siguiente vídeo Pues estamos haciendo algo parecido Pero con el streaming Todo lo que estamos Con el streaming Con la sub Con los beats Pues todo lo... Todo a... A reinvertirlo En poder traer mejor calidad Mejores cositas Etc Etc Vale, nos falta comida Vamos a hacer una cosa Estos ciervos son muy 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 jugosos Aquí se puede hacer... Se puede hacer granja, sí Vamos a por estos ciervos Porque las ovejas Se nos van a acabar ya Voy a quitar un par De madera Van a ir ahí Y bueno El problema... Venga Vamos para allá El problema ahora mismo Es que nos falta comida Nos falta comida Si están cerca los ciervos Hay que matarlos Y ahora ya que se han alejado Pues que le den un poquito por saco Venga No podemos parar nunca La producción de comida Venga, vamos a meter una herrería No, una herrería No, vamos a meter un cuartel Que este tío nos va a venir No me voy a ir muy lejos Carretilla No podemos meterla Porque nos falta oro Pero si podemos meter La mejora esta Vale, este tío Nos va a venir Con lanceros Hay que prevenir eso Y... ¿Qué más nos preocupa? ¿Qué más...? No No, madre Madre mía Es que rabia Siempre me pasa Siempre me pasa Por cierto, bienvenidos todos Don, Zapancal, Albino ¿Alguien me ha hecho una pregunta? Bueno, lo del... Lo del... Vale, vale Lo del ordenador Creo que lo he contestado Venga Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, equipo Vale, eh... Aquí hay que meter una torre Un buen sitio Un sitio clave Un sitio clave este Un poquito más de comida Un poquito más de comida Venga Mejoramos la madera Vamos a pillar algo de oro Venga Vamos a ganar Con esto ganamos bastante control de mapa En sitios clave Venga Otra Otra de esto más Pero Sigo Sigo preocupado Sigo preocupado A saber lo que va a hacer este A saber lo que tiene este Que tenemos nueve Mira Tenemos la cifra mágica De nueve Nueve arqueros ingleses ¿Por qué la cifra mágica De nueve arqueros ingleses? Porque Para matar una aldea No hace falta Diez arqueros normales O Nueve Si son ingleses Vale, entonces Bien Vamos a seguir por aquí Venga Nos movemos con todo Vale Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Retrocedemos Retrocedemos Baja Vale, va bien Va bien Va bien Va muy bien Venga, siguiente Vamos a ponerlos En formación horizontal Y vamos a activar la Q La habilidad de la Q Perfecto Y vamos a ganar Más control de mapa Vamos a pillar Un poquito de piedra Venga Un poquito de piedra Dos aldeanos Dos aldeanos en piedra Vamos a intentar Fortificar esto Vale No Se ha quedado Con un toque de vida Tío No sé Qué pretende hacer Bueno Mientras no me ataque La base Vamos bien Venga Vamos a ponerlos así De nuevo Vamos 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 bien Vale Vamos a investigar Necesitamos meter Una herrería ya De hecho Nos sobra la madera No ¿Qué hacéis todos estos inactivos? No puede ser Espero que no llevasen mucho tiempo inactivos Venga Más adelantado aún No Venga Voy a poner otra torre aquí Porque me parece una zona Hiper importante Venga Grupos de control El Merter ese está muerto Lo tiene que reponer Si no lo repone Peor para él Necesitamos un poquito Venga 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 Vale 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 Se equivoca Se equivoca Vamos para atrás Venga Vale Vamos para atrás Vamos a quemarle todo esto ¿Cuál es el fallo que él está cometiendo? Os lo voy a decir Sinceramente Los edificios los tendría que haber puesto de lado o para atrás En los edificios militares están muy expuestos Se los vamos a tirar Se los vamos a tirar en cuanto tenga un poquito más de oro Cuando tenga un poquito más de oro Se los vamos a tirar Mientras tanto Le falta herrería También puede ser Bueno Voy a ir transformando eso ¡Ahhh! ¡Qué dilema! Voy a meter primero los No lo sé No sé si hago bien Metiendo primero los Los arietes Antes que El más uno El más uno de ataque En fin No lo sé A lo mejor me arrepiento Ojo que aquí no queda mucho ya Ojo que aquí no queda mucho ya Ya tengo para espillera Venga Vamos a mandar este de vuelta a casa Creo que con estas dos torres No tenemos de sobra De la piedra Vamos a quitarlo Vamos a llevarlo a oro Y creo que hay jaleo ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale Hay que atacar a su Vale Vale Venga Venga Los caballos nos hacen muchísimo daño Hay que acabar con ellos Me cago en la leche Venga 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 Vamos Ahí va Los alejamos un poquito Vale Aaaaah Vale 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 Me falta nada Un 10 de piedra 10 de piedra me hace falta Venga Joder, la facilidad que tiene este tío De armar ejército es increíble La facilidad que tiene ¿Qué hace un aldeano viniendo para acá? Me cago en la leche Uf, lo hemos ahuyentado, menos mal No vengáis para acá Venga, venga, venga Me cago en la leche, Melch Exacto Eso es una serie de televisión española Muy mítica Vale Vamos a fortalecer Y si podemos, vamos a... Todavía no tengo la mejora de daño Esto es criminal Esto es criminal, no tenéis la mejora aún Venga Nos hacen falta muchas mejoras Pero bueno Estamos manteniendo una posición aquí adelantada Venga, vamos Es increíble la capacidad de producción que tiene esta gente No, sigo sin mi tecla de... Recordadme que la tecla de inactivos La cambie Recordadme que la cambie No puede ser, no puede ser esto No puede ser esto Venga Un poquito más de piedra Y fortificamos eso también Vamos a hacer cambres de armas Si, es una cosa bastante irónica Joder, el ejército que montan esta gente En cero coma Es increíble Este ejército es imparable Este ejército es imparable Y ahora para qué me muevo yo Me están destrozando, ¿no? Pues hemos jugado muy bien O sea, realmente A mí que no me engañen, tío Los otomanos están rotos Los otomanos están rotos No hay otra explicación Los otomanos están rotos No admito otro tipo de explicación Es verdad que me ha fallado la herrería Es verdad que me ha fallado la herrería Pero no sé, tío Venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vamos, 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 vamos Pero no puede ser, tío ¿Qué pasa, papaya? El menú del día es sufrimiento, dolor Es que tienen el merter Tienen los monjes Hay que snipear los monjes Vale, vale Hay una pequeña esperanza Venga Venga Está rotísimo, tío Está Está rotísimo Mr. Heise, ¿cómo has llegado tú a Conquistador? Jugando que civilización Porque no entiendo No entiendo cómo una persona Sin jugar Otomanos o chinos Puede llegar ahí No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué tal si se sube la torre? ¿Qué tal si se sube la torre? Venga Venga Vámonos para atrás Venga, vamos, 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 vamos Venga, vamos, 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 vamos Estos hombres de armas No va a tener fácil lidiar con estos hombres de armas No lo va a tener fácil Venga, vamos, 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 vamos ¿Qué más mejora nos...? Venga Venga, 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 venga Y qué lento produce, tío Esto así enerfeado Antes hacía los arqueros más rápido Antes hacía los arqueros más rápido Lo prometo Venga, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, venga, venga Que somos ingleses Al menos mejor economía tenemos que tener Al menos mejor economía tenemos que tener Venga Parece una iglesia, sí No una capilla, sino una iglesia Ahí, sí, venga Vamos a hacernos con el control del mapa Y este tío va a pasar de edad Vamos a impedir que pase de edad Vamos a impedir que pase de edad Vamos a llevarnos un par Vamos a impedir que pase de edad Y vamos a hacernos con el control del mapa también por aquí Que no nos molesten Venga Más casas No quiero en medio del combate Tener que preocuparme de malditas casas Un poco temerario Pelear sin Vamos a los tamborilleros Vamos a los tamborilleros Vamos a los tamborilleros Vaya masa Ahora yo para atrás Ahora tú para atrás Aquí nadie pelea Nadie se decide Más edificios militares Es que este tío está ganando ahora Uno Está ganando O sea, gratis El tío se está llevando Lo que no os podéis imaginar Lo que no está escrito Lo que no está escrito ¿Qué pasa Santi? Muy buenas Aquí vamos Sufriendo Sufriendo un pelín Ya Eh Buah Aparevámonos Aparevámonos Eh Ahora o nunca Señores Ahora o nunca Si ya he pasado de edad Estamos Jodidos Pascals 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Hay esperanza! ¡Vamos! ¡Hay esperanza! ¡Vamos! No me entero de nada de lo que has dicho. Perdona. Caballería pesada. El ha perdido bastante, tío. La infantería es solo defensiva. Vamos a ver, si pudiéramos pasar de edad. Si pudiéramos pasar de edad, quizás podamos ganar esto. Venga. Mierda, aquí hay un camino. No contaba yo con eso. Y ahí me han matado. Me cago en el lobo de las narices. No, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero sacar unidades, no quiero sacar unidades. Quiero pasar de edad. Quiero pasar de edad. Quiero pasar de edad, quiero pasar de edad, quiero pasar de edad. Eh... ¿Qué mierda es esto? Que ahora se de repente... Se me abre. Venga, sí, lanceros, lanceros, lanceros. Los que nos los podemos permitir. Ahora sí nos los podemos permitir. Venga, venga, va, va, va. Perfecto, perfecto. Hay que ganar tiempo. Mientras pasamos de edad. Joder, dejad de canjear cosas, que me estáis petando la computadora. Hijos de perra. No, 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 nada, nada. Por favor. Sí. Vale, sabía que iba a venir para acá Mierda, necesitamos un plan Necesitamos un plan ¿Un castillo? No, la subida tenemos. Mejora de edad Venga Hombre de armas ¿Cómo puede seguir produciendo tanto? Hombre de armas, hombre de armas es la respuesta Hombre de armas es la respuesta a todo lo que está sacando Había algún ballestero por ahí, pero no mucho Hombre de armas es la respuesta No, 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 no ya la hemos liado parda aquí ya la hemos liado parda ahora soy yo el que está suiciando todo se acabó se acabó no, se acabó se acabó increíble quizás debí pusear más más fuerte no pasa nada lo siento por lo siento por los que confiaron en mí la primera partida no suelo ganarla nunca estoy frío